Nuevo impulso a los principales proyectos hoteleros previstos ejecutar en la ciudad. El Pleno Municipal ha aprobado con los votos favorables de todos los concejales presentes, tanto el desarrollo del complejo en tiempo libre como el del futuro de Puerto América. En el primer caso se ha dado luz verde a la aprobación del estudio de detalle del proyecto hotelero previsto en el paseo marítimo, mientras que en el segundo se autoriza la modificación del PGO para el desarrollo del 5 estrellas contemplado a levantar en el antiguo edificio Ciudad del Mar. En favor de la promoción turística se ha acordado además y por unanimidad solicitar a la Secretaría de Estado del Ramo la declaración de fiesta de interés nacional a la Semana Santa Gaditana. De otra parte se ha aprobado la propuesta del equipo de gobierno para la revocación de distinciones municipales concedidas a Francisco Franco, Keipo de Llano, el general Varela, José María Pema y otras 12 personas más por su vinculación al golpe y a la dictadura franquista, iniciativa apoyada por el grupo proponente y el PSOE en la que Ciudadanos y el concejal no adscrito se han abstenido y de cuyo debate el grupo popular se ha ausentado para no participar. De otro lado, todos los grupos, a excepción del popular que se ha abstenido, han respaldado la moción de Adelante Cádiz en defensa de los trabajadores del sector del metal. ¡Gracias!